No les digo a todos que lo hagan meticulosamente ni de manera desesperada. Lo que quiero decir con ser meticuloso. Es que después de ver el catchphrase durante 24 años, hay gente que pregunta, ¿Es tan difícil el negocio de Atomy? No estoy diciendo que todos deban hacerlo de manera desesperada. No significa hacerlo meticulosamente y también desesperadamente. Simplemente con ser meticuloso es suficiente. Lo que digo con ser meticuloso es que trabajen al menos las horas que trabajan los funcionarios públicos. ¿Cuántas horas trabajan los funcionarios públicos? Trabajan ocho horas. Así que, al menos ocho horas al día, trabajen de manera diligente y honesta. Entonces, en Atomy se puede tener éxito. Cuando van al trabajo, normalmente se incluye el tiempo de desplazamiento en el horario laboral o no? No se incluye. Se cuenta como tiempo laboral desde el momento exacto en que llegas al lugar de trabajo. ¿Qué tipo de horas son las que trabajan ustedes? Por ejemplo, el tiempo cuando llaman a un cliente, el tiempo cuando se encuentran con el cliente y explican el producto y el negocio, o el tiempo que pasan escuchando seminarios. Eso se puede considerar como tiempo de trabajo. Les estoy diciendo que hagan esto ocho horas al día, pero entre aquellos que se han encontrado con nuestro negocio, las personas cuyo negocio está estancado o no crece bien, la mayoría de ellos no dedican a trabajar ni siquiera ocho horas al día. Además, si ustedes han invertido en abrir una tienda física, van a trabajar ocho horas, diez horas al día. Pero en el negocio de Atomy, lo que se debe considerar es si realmente trabajan ocho horas al día. Les estoy pidiendo que reflexionen sobre esto. Intentar tener éxito sin ni siquiera hacer esto es como tener una mentalidad de ladrón. Deben pensar en tener éxito después de trabajar al menos ocho horas al día. Por eso, nuestros líderes también deberían escribir un diario. ¿Cuánto tiempo han trabajado realmente? El tiempo real que realmente trabajaron, les pido que lo comprueben. Y lo mismo se aplica a los socios que dicen que el negocio no va bien. Desde ahora, durante una semana o un mes, escriban en un diario cuántas horas han trabajado realmente y envíenmelo. Entonces, esa persona puede darse cuenta por sí misma, ah, con este nivel de trabajo no tendré éxito en nada. Eso es lo que pueden llegar a darse cuenta. Hacerlo de manera desesperada significa puede haber personas con algunas dificultades. Por ejemplo, si alguien no puede hablar, obviamente será un poco más difícil para la gente común. No puedo transmitir lo que he escuchado o, en el caso de las personas con algún tipo de discapacidad, ¿qué se debe hacer? Puede ser difícil tener éxito con su propio esfuerzo. Entonces, ¿qué deberían hacer? Tienen que obtener ayuda. Reciban ayuda de dos lugares. ¿De dónde obtienes la ayuda? La primera es del sistema de soporte de la empresa. La segunda es la ayuda del patrocinador o del socio o de la línea de socios. Sí, para hacer eso, hay requisitos que deben cumplirse. Hay dos requisitos. El deseo de que realmente necesito ser exitoso. Además de eso, se necesita un corazón humilde y servicial. Aunque no puedo hacer mucho, al menos serviré. Ofrece té y comida a las personas a tu alrededor. Ayuda con la limpieza y esfuérzate en esas cosas. O, por ejemplo, si un socio o patrocinador dice que va a ir a algún lugar, dile, yo te acompañaré. O yo cargaré las maletas. Con solo tener este corazón humilde, creo que cualquiera puede tener éxito. Así creo yo. Ahora, vamos a resumir. Ser meticuloso significa que debes trabajar al menos ocho horas al día. Trabajar al menos como funcionario público. Eso es ser meticuloso. Luego, para las personas que son meticulosas pero aún así no pueden, debido a alguna discapacidad física, deben tener dos cosas. Uno es el deseo de definitivamente ser exitoso y la otra es el corazón humilde y servicial, incluso dispuesto a hacer trabajos menores. Así os lo dejo resumido.